Los invito a revisar nuestra interpretación de la obra del Espíritu Santo. Nuestra interpretación pentecostal es válida según la Escritura, pero hay muchas cosas preciosas que nos estamos perdiendo y vale la pena descubrirlas hoy. No te pierdas lo que el Señor quiere revelarte a través de su Palabra. Jesucristo mismo en Juan capítulo 7, verso 38. En labios de Jesucristo mismo, para que vean que la que vamos a recibir hoy, además de ser una enseñanza de la Escritura, es de una parte de la Escritura basada en una expresión de los labios del Señor Jesucristo. En Juan 7, 38 Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, le va a abrir un hueco aquí, va a salir un chorro de agua así. ¿Cómo va a hacer eso? El que cree en Cristo del interior correrán ríos de agua viva. Él mismo explica de qué está hablando en el siguiente versículo y aclara. Y Él dice, esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Ah, ¿de qué era que está hablando Jesús? Del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿De qué está hablando Jesús cuando dijo eso? Del Espíritu Santo. Nos está diciendo, vea, voy a hacerles entender la obra del Espíritu Santo. Y nos dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No está hablando, como le digo, de que va a abrir una tronera y va a salir un montón de agua. Jesucristo, cuando habla de nosotros y de nuestro cuerpo, Él mismo había dicho, destruiré este templo y al tercer día lo levantaré. Y dijeron, ¿cómo va a levantar un templo que en 40 años ya van construyendo y no lo han terminado? Y lo va a levantar en tres días. La Escritura dice, Jesucristo estaba hablando del templo de su propio cuerpo, que sería sepultado y al tercer día resucitaría. Ah, coherente con la Escritura. La Escritura dice que nuestro cuerpo es templo. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Mira la coherencia. Entonces ahora lo que Jesús está diciendo es que nosotros somos un templo y de ese templo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a salir de ese templo? Va a salir un río, un río de vida que es el mismo Espíritu. Va a salir. Nosotros como templo tendremos un río que sale. Y cuando Jesús dice eso, inevitablemente nos manda a un punto de referencia para la clase que nos regaló hoy el Señor. Y salió el varón hacia el oriente, salió del templo, o sea estaba adentro y ahora salió del templo, llevando un cordel en su mano y midió mil codos. Mil codos son 500 metros más o menos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros mil y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Esta parte que estaba ahí en Ezequiel, te digo, es maravillosa, la conozco desde niño. Alguna vez en la juventud compuse una canción sobre esa porción que se canta en algunos lugares pero no la había comprendido hasta que entiendo que Jesús mismo es el que hace ese hipervínculo y el que dice, el que cree en mí le va a pasar lo que dice en Ezequiel. Será un templo del cual fluirá un río. Será eso. Y entonces entendí muchas cosas del espíritu que quiero compartirles esta mañana. La primera es que empieza diciendo, en el versículo anterior a los que leí, dice y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la puerta que mira al oriente. Y dice entonces Ezequiel, y vi que las aguas salían del lado derecho. Él está viendo eso que Jesús también dijo, un templo, un cuerpo, el que cree en mí y de su interior están fluyendo ríos de agua viva. Es lo que Jesús dijo, Ezequiel lo había visto como revelación. El templo y saliendo el río del espíritu, saliendo del agua. En este nivel, versículo 2, 47, 2. En el versículo 2, Ezequiel ya está metido en el río. Léalo de nuevo. Dice, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. ¿Ya está metido? No. Está por fuera, pero ¿qué logró? Vio lo que Jesús dijo, que de ese cuerpo, que de ese templo estaba fluyendo un río de agua para vida eterna. Hasta ahora lo vio. Quiero explicarte que según esta referencia que Jesucristo nos hace indirectamente, nos está aclarando que el Espíritu Santo está actuando en una persona desde que la persona todavía no está por dentro. El Espíritu Santo empezó a actuar en ti desde que estabas afuera de los caminos del Señor. Desde que estabas afuera del río de la vida, ya el Espíritu Santo estaba actuando en ti. Dice que el varón lo llevó hasta allá para que viera y desde allá pudo ver, pudo ver. El primer nivel o la primera acción del Espíritu Santo en la vida de una persona, quiero que la entienda porque la mayoría desconocen que ya el Espíritu está actuando en una persona, solo que está actuando en una manera de influencia. Es el Espíritu el que lo hace. Usted no puede. Es el Espíritu el que toca a una persona. A esa persona que usted le ha insistido tanto, que le ha ofrecido todo con tal de que venga y no viene y no se acerca a Dios y no le interesa. Y de pronto un día pasó algo en él y se interesó. Y hasta le dice, usted le dice a diez de sus compañeros, por favor acompáñame a la iglesia, ¿cuánto me cobra por acompañarme? Y no viene. Y de pronto uno al que usted ni siquiera ha invitado le dice, ¿cuándo me llevo a su iglesia? ¿Qué pasó ahí? Ah, voy a explicarte un poquitico qué pasó. En Juan 16, versículo 7, Jesús dice esto. Pero yo digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, ¿convencerá a la iglesia? Al mundo. Atención, estoy declarándole una labor que hace el Espíritu Santo. ¿Convencer a quién? Al mundo, a los que están afuera del río, a los que están por fuera, los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Atención, es que a veces en nuestra teología pentecostal, pentecostal se refiere a estos que creemos que las manifestaciones que hubo en el día de Pentecostés siguen dándose hoy, esas manifestaciones, por eso nos llamamos pentecostales, pero por nuestra teología. Creemos que el Espíritu no actúa en la persona todavía, que hay solo momentos en que el Espíritu vino sobre la persona, y aquí estamos viendo que ya el Espíritu estaba actuando sobre la persona, convenciéndolo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, dice el Señor. Es el Espíritu el que hace que la persona entienda que el único pecado que va a condenar a las personas, el único pecado por el cual las personas se van a ir al infierno, es no creer en Jesús. ¿Cómo así? ¿No hay más pecados? Sí hay muchísimos y falta por inventar otros. Y esta semana se van a inventar otro montón de pecados. Pero cualquiera de esos, si la persona cree en Jesús, cualquiera de esos pecados van a ser lavados con la sangre de Cristo. Cualquier pecado. Entonces finalmente cuando la persona se condene, ¿se condenó por los pecados que haya hecho? No, porque habiendo hecho esos mismos pecados, el ladrón de un lado y el ladrón de otro lado, habiendo cometido los mismos pecados, uno se salvó y otro no se salvó. ¿Por qué? Porque el único verdadero pecado es no haber creído en Cristo Jesús. Es el único pecado que realmente condena no haber creído en Cristo Jesús. El que cree en Cristo tiene la vida eterna. ¿Quién convence a la persona de que Jesucristo es el Señor? El Espíritu Santo. Él convencerá de pecado, de justicia. Justicia significa evaluar lo correcto y lo incorrecto. Cuando Jesús estaba aquí en carne, los discípulos le decían, Rabino, es lícito, no sé qué, está permitido, es correcto. ¿Y quién le decía lo correcto e incorrecto? Jesús. Dijo, pero yo me voy al Padre y no me veréis más. ¿Quién se queda haciendo esa labor? El Espíritu Santo diciendo lo que es correcto e incorrecto. Y también convencerá al mundo, al mundo, escúcheme, de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo arrancará a esas personas del dominio del príncipe de este mundo y lo traerá al reino de Cristo Jesús. Bueno, ¿qué estoy diciendo con todo esto que les estoy hablando? Estoy diciendo que hay una primera obra del Espíritu Santo que en nuestra teología pentecostal casi no le damos énfasis al punto de que casi ni la creemos. Y es que el Espíritu Santo ya está actuando en una persona desde que la persona está siendo convencida de pecado, justicia y juicio porque según Cristo eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es, digamos, la señal de que una persona, el Espíritu Santo está tratando con él? ¿Qué es lo que él dice? Y vi, y vi. La misma persona que antes no veía las cosas espirituales, que no le interesaban, de un momento a otro, ahora ve como si le hubieran prendido la luz, la luz del Espíritu, para que no le resplandezca la luz de Cristo. Están en tinieblas y la luz de Cristo le permite ver ese amigo suyo, ese familiar suyo, o uno peor que su amigo y su familiar, uno peor, peor, usted. Ah, voy a decir que no. Más terco, más negado. Le habían puesto todos los predicadores, todas las predicaciones, habían hecho de todo y nada y de pronto algo ocurrió con usted y como que le prendieron la luz. Ah, esa obra, según la Escritura, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo se está metiendo con la persona. El Espíritu Santo se metió con usted antes que viniera a la iglesia, antes que viniera. Cuando lo empezó a permitir ver, ya el Espíritu Santo estaba usando muchas cosas, inclusive usándonos a nosotros para hacer luz. Porque si la persona no veía era porque no tenía luz, estaba en tinieblas y de pronto le resplandeció la luz y ahora pudo entender y de pronto la persona dice, yo no puedo seguir así, voy a acercarme a Dios, eso no es tan malo. De pronto, ¿qué le trajo luz a la persona? Según la Escritura dice en Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que antes no glorificaban al Padre, pero ahora pueden glorificar a Dios por las obras que vieron. Muchas veces la luz que el Espíritu Santo usa para que alguien vea, para prenderle la luz a alguien, son nuestras buenas obras. Y la persona estaba así y nunca había sido terco, había sido reacio, no le resplandecía la luz nunca y de pronto el Espíritu Santo empieza a meterse con la persona y la persona de pronto recapacita y dice, sí, de verdad, yo aquí mal, todo emproblemado, mire esa familia tan bonita que tiene mi cuñado, mi pariente, mi vecino, mi amigo, mi jefe, mi compañero, me ha tenido un hogar tan bonito. Antes no se había fijado en eso, tenía la luz apagada. Lo primero que hace el Espíritu es traer la luz, lo primero que empieza en la creación sea la luz. El Espíritu Santo trae luz a la persona y en la teología pentecostal a veces ignoramos que esa es una labor del Espíritu Santo y entonces no es tu capacidad de convencer a alguien para que venga, no es tu capacidad, tienes que orar primero, tienes que clamar porque es el Espíritu Santo el que lo toca, él lo tiene ahí madurito, lo muele tantico, lo alista, lo pone en la situación que es y llega el momento en que usted lleva cinco años rogándole que venga con usted a la iglesia y nunca viene y luego Dios lo prepara, el Espíritu Santo trata con él y cuando usted menos se da cuenta la persona dice, ¿cuándo es que son las reuniones allá? Así, porque uno tiene su orgullo de todas maneras, no va a decir, por favor lléveme, va a decir, ¿y cuándo es que la hacen? ¿cuándo es que se demora eso? Y ya está empezando a pasar algo, ¿sabes qué está pasando ahí? La primera acción del Espíritu Santo, influenciando a la persona, no se te olvide que eso es y por eso hay que orar que el Espíritu Santo influencia a la persona, que se manifiesta que la persona está influenciada, que está empezando a ver cosas que antes no veía, está empezando a entender cosas que antes no entendía, está empezando a entender que no es buena la fornicación, que el pecado es malo, que esos vicios que él tiene son malos, que la idolatría es mala, algo, de un momento a otro empezó la persona, es el Espíritu Santo actuando, pero está por fuera del río hasta ahora la persona, ¿cierto? está hasta ahora por fuera y entonces por eso viene y dice en el versículo 3, ya miramos el 2, ahora en el 3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 500 metros, mil codos son 500 metros más o menos, midió otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, ¿qué pasó ahí? ¿qué hizo el Espíritu Santo? permitió que la persona viera el río porque no lo había visto y lo segundo que hace el Espíritu Santo entonces ¿qué es? lo trae a la persona hasta los tobillos para que entre allí, metió sus, si el agua está hasta los tobillos ¿qué tiene metido en el agua? los pies, ¿tiene metido los pies entre el agua? ese nivel nosotros lo llamamos conversión ¿qué es la conversión? pues que la persona ya está dentro estaba afuera y ahora ya está dentro esa conversión ah la hace el predicador la hace la palabra la hace el Evangelio sí, la hace el Espíritu Santo escúcheme la hace el Espíritu Santo Romanos 10, 9 y 10 el versículo que usamos para que alguien exprese que se ha convertido Romanos 10 el versículo 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo ¿qué es eso? convertirse y luego dice porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación entonces es la persona que antes estaba afuera vio desde afuera le pareció interesante pero ahora con su boca confiesa a Jesucristo como su Señor no como el genio de la lámpara que me concede mis deseos ni como el Salvador incluso que me saca de problemas sino reconoce a Jesucristo como su Señor bien hasta ahí pero mira lo que dice aquí en 1 Corintios 12, 3 nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo la persona estaba afuera cuando empezó a entender las cosas y sentir interés ¿quién hizo eso? el Espíritu Santo influyendo y cuando la persona fue capaz de reconocer a Jesucristo como su Señor ¿quién hizo eso? el Espíritu Santo porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo ¿está entendiendo eso? nadie puede hacerlo entonces esa persona ya está dentro reconociendo a Jesús como Señor ¿qué señales hay de que la persona realmente se ha convertido? de que el Espíritu Santo lo tiene en ese nivel cambios en su vida convertirse es salir del camino eso es convertirse que iba por un camino que era derecho pero su fin es camino de muerte y ahora se salió de ese camino cambió los cambios en la vida de la persona eso es lo que le demuestra a los demás que el Espíritu Santo ya ha hecho la labor de atraer a esa persona a reconocer a Jesús como Señor y por eso ha habido cambios no sé en cuál nivel está usted pero sé que no está en el nivel de afuera por una razón muy sencilla porque está adentro y si está adentro es porque tiene los pies entre el agua o sea sus pies ya cambiaron de camino sus pies lo trajeron yo creo que todos vinieron aquí con sus pies a excepción del hermano Clark Kent que vino volando y se cambió en el baño todos los demás vinimos con los pies nuestros pies nos trajeron hasta aquí hasta este lugar ya están entre el agua nuestros pies nos trajeron aquí si usted está aquí es porque vino vea ese análisis tan profundo que hice yo hoy porque nadie nació aquí si usted está aquí es porque vino entonces ya no es el nivel de influencia usted está dentro del agua a usted y a sus pies lo trajeron hasta acá que señales hay de que realmente ahora están dando en los caminos del Señor los cambios esa es la manifestación de que realmente hay conversión la manifestación de la conversión no es que usted llora no es que ahora se viste distinto no es que ahora los cambios en su conducta los cambios interiores que hace el Espíritu Santo y tú has cambiado de muchas cosas te faltan muchas también dejémoslo hasta ahí pero has cambiado muchas que no se las reconozcan a uno no se las reconocen cierto cierto señores digo cierto hermanos que no se las reconocen a uno pero uno ha cambiado y esos cambios es señal de que realmente ya por lo menos mis pies están entre el agua y quien hizo eso quien midió los 500 metros y me trajo hasta ahí el Espíritu Santo actuando no solo en la influencia convenciendo al mundo de pecado justicia y juicio sino convirtiendo a las personas en personas que ahora estamos en los caminos del Señor ah pero continúa y en el versículo 4 de la primera parte dice midió otros 500 metros midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas eso es más fácil porque a uno le dicen rodillas inmediatamente uno sabe a qué se refiere rodillas yo lo voy a llamar unción ¿por qué lo voy a llamar unción? ya le voy a explicar Juan capítulo 4 está Jesús hablando con la mujer samaritana ella le pregunta ¿dónde es correcto ir a adorar? y el Señor le dice mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren mira lo que dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren es la unción para adorar ¿está entendiendo eso? la unción de hecho escúchame de hecho casi siempre que ves un cuadro en que Jesús está sentado y de las rodillas hacia abajo lo están ungiendo con aceite eso es un momento de adoración esa es la unción que nos da el Señor por su espíritu ¿cómo sabes que llegaste a ese nivel de unción? porque tú ves que la persona manifiesta ahora que ahora puede adorar vamos en los ciclos y de pronto analice usted en cuál va el que nunca venía a Cristo y no estoy hablando de la iglesia física estoy hablando de los cambios del Señor el que no le interesaban las cosas de Dios de pronto se interesó de pronto y dijo oiga primo ¿dónde consigo una Biblia? una que yo pueda entender con dibujitos para niños bueno no pero le recomienda a usted algo una empezó a interesarse ¿quién está haciendo eso? el Espíritu Santo y luego la persona vino y está empezando Dios está haciendo la obra a través de su Santo Espíritu y la persona empieza a cambiar y no se da cuenta antes fumaba como una chimenea parecía un bus de esos de Transcolombia y ahora ya le dejó eso inclusive le fuma cerca y como que uy no este no es espacio libre de humo de tabaco antes decía un montón de vulgaridades por 10 palabras 9 groserías ahora ya dice solo 3 y va mermando gracias a Dios está cambiando está aquí está cambiando está el Espíritu Santo haciendo la obra de transformación y entonces uno lo ve que viene si ya vino ya vino es un logro que el Espíritu Santo hizo en la persona ya vino piensa en un pariente un amigo suyo que usted quiere ganar para Cristo y piensa que quiere esperarlo primero que todo que le interesen las cosas que le pregunte cosas de Biblia no dice uno que le toque el tema y usted lo coge 4 horas no es así él pregunta una cosa y él dice ay Dios mío ah venga le explico lo de Dios mío 4 horas lo obtuve pero empieza a interesarle después usted quiere que venga y la persona viene y cuando viene la palabra la otra formando porque la palabra es espíritu y vida y la persona empieza a tener cambios él mismo no se da cuenta pero está teniendo cambios pero luego llega al nivel de las rodillas y usted le ve que antes venía y era con una desconfianza como que revisando vino ya tiene ya tiene las aguas las pies en el agua pero está así como en un análisis ¿no? como así tinto gratis al entrar yo sospecho que es de tintico más rico por 50 mil pesos yo creo mínimo mínimo eso ahorita viene ahora pasa el cepillo ahora espera y verá y todo lo analiza bueno y este por qué grita y ese por qué está bailando allá ¿cierto? y ese por qué está pasando ese otro que será y está todo analizando pero vino viene y se pone la palabra y está cambiando pero de pronto usted entiende que su nivel espiritual le llega hasta las rodillas ¿por qué? ¿qué señal nota en la persona? ¿qué nota en la persona? que está orando ya no está analizando ¿sí? no es un observador crítico cuando usted me lo se da cuenta está agachadito orando es el mismo que venía y después lo ve que no solo está agachadito orando después lo ve que de pronto se paró y que está orando y otro día lo ve y está levantando las manos y adorando al Señor y un día lo ve que está quebrantado y entonces usted esa persona dice uy ¿quién era ese hombre que estaba allá afuera? que se burlaba de mí que mírenlo ah ya el Espíritu lo lleva lo lleva ya lo lleva en el nivel de la unción hasta la rodilla donde puede adorar qué bonita esa labor del Espíritu Santo y esa no es la última la segunda parte del cuarto dice midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos los lomos son prácticamente la cintura implica lo voy a llamar así explica que ha llegado ya a un nivel en que no solamente le interesó hola interesante eso vi el video este vi el video del calvo este oiga interesante el tipo enseña ¿para qué? ¿cuándo vuelve a ver otra charla de esas? me avisa ¿quién es usted? el calvo ese el Espíritu Santo y la persona vino y vino y empieza a recibir palabra y ya viene y el otro domingo viene y el miércoles viene y ya en youtube viene y empieza a experimentar cambios ¿cierto? y luego cuando usted me da cuenta está cantando y se sabe las canciones y él ni sabe a qué horas ¿cierto? y es un importante presidente de una corporación y de pronto cuando está lavando los platos que la esposa lo puso canta también les toca lavar platos a los presidentes de las corporaciones y a los pastores de las iglesias también y está cantando ahí ¿cierto? demuestra tu poder demuestra tu poder y él mismo ni sabe a qué horas ¿y esto qué le pasó? ¿qué pasó con pero sigo siendo el rey? ¿qué pasó? ayome ¿qué pasó ahí? ya el agua así ¿me entienden? adoración pero después llega el nivel de la cintura y ese nivel es un nivel importantísimo lo llamamos el nivel de poder no solamente ahora puede adorar sino que ahora recibe poder del Espíritu Santo yo lo quiero representar así como la cinta de un karateka porque tiene que habla de poder habla de su nivel el color de la cinta de un karateka habla del nivel entonces está hablando de poder ¿y por qué en la cintura? la cintura cuando la escritura habla de ciñase los lomos y uno lee ciñase los lomos ¿qué será? ¿qué será eso? ciñase los lomos no, no no es agarrarse las nalgas no se refiere a esa la cintura ¿sabes qué era? es que cogían la parte de abajo de la túnica la pasaban hacia adelante cubrían aquí y con los costados hacían un nudo adelante como un pañal para estar listos porque es que un enredado viene a esa toga para estar listos para pelear es equivalente cuando usted le dice a alguien remánguese a ver remánguese ¿qué es remánguese? listo para pelear o sea prepárese para hacer algo que va a requerir fuerza ceñirse apretarse un pesista va a levantar una cantidad de peso que le demanda esfuerzo ¿qué hace antes de levantar las pesas? si se echa tiza para que no se le resbale pero hay algo que hace que es obligatorio no sé si saben se pone un cinto muy especial ¿qué hace? se ciñen los lomos para poder actuar ahora con fortaleza para mostrar su poder ese es el nivel en que se muestra el poder en una persona también el cinto es lo último que uno se pone cuando se viste antiguamente se pone todo y lo último que es el cinto por eso en Lucas 24 49 Jesús dijo aquí yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? de poder de lo alto ellos tenían que estarse en Jerusalén esto es muy importante despiértese aquí hasta que fueran vestidos ¿de qué? poder insista en eso poder poder lo que Jesús está anunciando es que va a venir sobre ellos poder en Hechos capítulo 1 versículo 8 la promesa antes de Jesús ascender al cielo la repite y dice pero recibiréis ¿qué? poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén y en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra ahí está la promesa mira este gran problema que tiene la teología pentecostal la teología la teología pentecostal dice que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia en Hechos capítulo 2 y realmente usted lee y vino sobre la iglesia en Hechos capítulo 2 ese fue el bautismo en el Espíritu Santo Hechos capítulo 2 tenemos un problema grave con Juan capítulo 20 versículo 22 porque si el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2 más o menos 7 días después de que Jesús ascendió 50 días después de que murió cuando Jesús no había ascendido cuando estaba en carne entró a una casa donde estaban encerrados y las puertas estaban cerradas y Jesús apareció adentro y les habló y lo que dice Juan 20 22 es que al final dice y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibí el Espíritu Santo mmm problemita tremendo cuando recibieron el Espíritu Santo entonces en Juan 20 cuando Jesús sopló y les dijo recibí el Espíritu Santo o en Hechos 2 más adelante tal vez 15, 20 hasta 40 y pico días pueden ser cuando realmente vino el Espíritu Santo ah lo que nos explica aquí la palabra del Señor claramente es que ya habían recibido el Espíritu Santo antes desde cuando empezó el Espíritu Santo a actuar en ellos ah desde que se sintieron atraídos que más hizo el Espíritu Santo después de que los atrajo los hizo reconocer a Cristo y confesarlo como su Señor conversión que más hizo el Espíritu Santo cuando en Juan 20 Jesús dice recibí el Espíritu Santo les dio la facultad ahora de adorarlo recibieron la unción del Espíritu Santo para adorar a Jesús fíjate que antes no habían nunca adorado a Jesús los discípulos aprendían de Él porque era un rabino y uno no va a adorar a su pastor ni a su rabino no lo va a adorar cuando les dio recibir el Espíritu Santo les dio la facultad de que entendieran que Jesús ya había sido glorificado y ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores era digno de recibir la adoración pero eso lo entiende una persona cuando recibe el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo no empezó a actuar en Hechos 2 sino en Génesis 1 desde Génesis 1 y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas tratamos como si el Espíritu Santo nació así como Jesús nació entonces allá en Belén entonces como el Espíritu Santo nació en Pentecostés en el Aposento Alto ya estaba actuando con ellos lo que ocurrió en Hechos 2 queda claro en la promesa del Espíritu Santo es que recibirían el Espíritu Santo solamente que recibirían que nivel poder el nivel de poder entonces como sabemos que una persona llegó a ese nivel en el que no solamente le interesa está por fuera está cambiando su vida está hasta los tobillos adora a Dios está hasta las rodillas sino que ya está hasta el cinto sino que ya puede actuar tiene fortaleza para actuar como sabemos que una persona está en ese nivel por medio de los dones que se manifiestan en la persona los dones del Espíritu Santo que son variados y que le dicen a uno en que nivel está esa persona voy a leérselos 1 Corintios 12 7 al 11 dice pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro otra cosa distinta palabra de ciencia según el mismo Espíritu es el mismo Espíritu pero la manifestación es distinta a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro al hacer milagros a otro profecía a otro discernimiento de Espíritu a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere eso se llama en nuestra doctrina los dones del Espíritu Santo cuando una persona manifiesta los dones del Espíritu Santo es que hasta ahora recibió el bautismo en el Espíritu Santo bautismo significa sumergirse dígame usted cuando una persona manifiesta habla en lenguas otro profetiza otro hace milagros otro tiene palabra de ciencia otra palabra de ciencia otro fe cuando una persona manifiesta esos dones que son preciosos hasta ahora la persona recibió el bautismo en el Espíritu Santo dígame usted porque la teología pentecostal evangélica dice que hasta ese momento recibió el bautismo el Espíritu Santo Jesús con lo que nos enseñó comparando con Ezequiel 47 que nos dice que lo que la persona recibió fue un mayor nivel en el Espíritu que se llama poder pero el Espíritu está metiéndose con él desde que era el mundo desde que era inconverso y él empezó a andar en el Señor desde que metió los pies y pudo empezar a cambiar su vida y desde que empezó a adorar a Dios y el agua le llega a las rodillas solo que ahora no solamente adora solo que ahora no solamente puede arrodillarse y adorar sino que ahora recibió la facultad de que en ocasiones cuando adora a Dios y ora y canta lo hace en lenguas angelicales o lo hace en otros idiomas o recibe palabras de ciencia de sabiduría mira que el nivel va avanzando entonces casi que estamos aclarando que no solamente hasta ahora llegó el Espíritu Santo a la vida de una persona si hasta ahora llegó el Espíritu Santo en la vida de una persona cuando habla en lenguas yo le pregunto y entonces todos esos cambios que ha habido en su vida y todo ese anhelo de adorar a Dios y todo lo que usted está viviendo si no tiene el Espíritu Santo ¿quién lo ha hecho? ¿su fuerza de voluntad? Gracias la fuerza de voluntad es una mentira la fuerza de voluntad es un mito todos los que hemos hecho dieta sabemos que la fuerza de voluntad no existe es un mito es un engaño lo que existe es uno acumular ganas para después explotar ¿sí o no? eso no es fuerza de voluntad es fuerza de compresión entonces lo que usted ha vivido yo le pregunto pastor yo no hablaba en lenguas sí pero su lengua cambia porque ya no hice grosería usted no hablaba en lenguas pero dejó el chisme ese que tenía tan tenaz ¿quién hizo ese cambio? la fuerza de voluntad el Espíritu Santo son diferentes niveles solo que ahora ha recibido ese nivel en que manifiesta los dones del Espíritu Santo un error de nuestra interpretación pentecostal es creer que la persona hasta ahora recibe la obra del Espíritu Santo cuando llega a este nivel como si los niveles anteriores no existieran un error grave ¿no le parece? ¿sabe que otro error grave? cuando ignoran también los niveles que siguen o el nivel que sigue cuando creen que esa es la meta hablar en lenguas y hace 40 años soy cristiano y hablo en lenguas y el Señor me usa para sanidades y tengo palabras de revelación y Dios me usa como profeta y ahí me quedé porque resulta que ese tampoco es el último nivel después en el versículo 5 dice me dio otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado si no se puede pasar sino a nado quiere decir que ya lo tapó ya lo tapó por completo los niveles los pies las rodillas los lomos y todo ese es otro nivel mira hasta donde va la persona ¿sabes como quiero llamar ese nivel? lo quiero llamar control control total del Espíritu Santo sobre la vida de una persona voy a explicárselo para que sea un poquito más fácil de entender usemos un personaje que conocimos recientemente Felipe ¿te acuerdas? el que le servía la comida a las viudas de los griegos ese que fue a Samaria y predicó que andaba con un mago que le predicó al africano ese ¿si recuerdan a Felipe? ah bueno recién lo estudiamos déjenme hablarle de Felipe ¿ustedes ve que Felipe algún día entendió la predicación de Cristo? ¿algún día entendió o no la habrá entendido? ¿no lo vea él predicando el Evangelio? enseñando a otros o sea algún día se le prendió la luz ¿quién se la prendió? el Espíritu Santo ¿Felipe algún día confesó a Jesucristo como su Señor? ¿reconoció a Jesús como Señor? ah bueno ¿y quién hizo eso? el Espíritu Santo ¿será que Felipe adoró al Señor? mira nosotros estamos equivocados en otra cosa nosotros creemos que un sinónimo de adoración en la Biblia es música creemos que adoración es sinónimo de música en muy pocas ocasiones de la Escritura adoración significa música y en la mayoría de las veces significa servicio Felipe era un servidor era un diácono ¿qué significa el diácono? servidor y si Felipe era un servidor no sólo tenía el nivel de influencia el nivel de conversión sino tenía el nivel de unción adoraba a Dios ¿por medio de qué? de servicio tremendo ¿no? el que está ya cuidando los carros para que estemos aquí ¿qué está haciendo? durmiendo no así no, no mentira no, no y el que está sirviéndonos la comida y preparando el café y el que está atendiendo a los niños y el que está el que hace aseo ¿qué está haciendo? dígame adorando Felipe servía ahora yo pregunto ¿estaba en el nivel de poder? ¿se manifestaban en Felipe? uno de los requisitos es que fuera de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo ¿qué pasó en Samaria cuando Felipe fue? ¿qué estaba haciendo él? sanando enfermos echando fuera demonios y haciendo milagros ¿estaba Felipe en el nivel de poder o no? ¿pero solamente en ese nivel y se quedó ahí para siempre? no el Espíritu le dijo arrímese a ese carruaje y se arrimó al carruaje y estaba ahí el africano y le predicó de Cristo Jesús ¿quién lo está guiando a él? ¿quién lo está controlando a él? el Espíritu Santo o Jesús vino en carne y se lo llevó así del brazo no, el Espíritu lo está guiando y bautizó al africano y cuando salió del agua el africano ya no vio a Felipe ¿por qué no vio a Felipe? porque fue dice la Biblia tomado por el Espíritu Santo y transportado teletransportado a otro lugar llamado a Soto apareció en otro lugar ¿quiere una mayor demostración de ser controlado por el Espíritu Santo? ¿el apóstol Pablo también lo controlaba el Espíritu Santo? varias veces dijo he querido ir a vosotros pero el Espíritu no me lo ha permitido y cuando no pensaba ir a Macedonia el Espíritu le mandó una visión en la que vio un varón macedónico que le decía pasa y ayúdanos entonces ¿quién conducía la vida de Pablo? el Espíritu Santo ese es el nivel final no solamente poder sino llegar al nivel de control que el Espíritu Santo nos domina ah bueno la parte interesante aquí es ¿y cómo sabemos que una persona ya está bajo el control del Espíritu Santo? la manifestación ya no es los dones es el fruto del Espíritu Santo recuerdan que el fruto del Espíritu Santo según Galatas 5 22-23 es amor gozo paz paciencia venenidad bondad fe mansedumbre templanza es el fruto del Espíritu Santo ese es el nivel de control la persona está totalmente controlada por el Espíritu Santo porque esta cosa que está aquí está lista que parece sencilla no es sino una descripción escrita del carácter de Cristo Jesús a ver por favor repasemos ya primer actuar del Espíritu Santo en la vida de una persona según la escritura primer actuar influencia ¿cómo se manifiesta? en que ahora la persona ve el río no lo veía antes vi el río no lo veía entonces la primera manifestación la persona ve la persona empieza a entender se le prende la luz primer actuar ahora la persona está dentro del río ¿cómo llamamos ese nivel? conversión ¿cómo se manifiesta? por los cambios que hay en la vida de una persona esos cambios créanmelo los está haciendo el Espíritu Santo mire usted a la persona que conoce su amigo su amiga su esposo su esposa su hijo dígame una cosa ¿ha cambiado o no ha cambiado? ¿en serio? a mí me impresionan los cambios que tiene una persona cuando viene al Señor hasta físicamente cambia lo mismo cuando alguien se aparte del Señor y se lo encuentra uno uno lo ve y uno dice ya el rostro es otro yo uno lo ve y dice ¿qué le pasó? ya uno sabe no tienen que contarle que se alejó del Señor hasta físicamente hay cambios ¿sabe quién hace todos los cambios? el Espíritu Santo en ese nivel y por eso se manifiestan los cambios en la persona pero la persona no solamente viene y está cambiando también logra otro nivel que nosotros llamamos nivel de unción y usted sabe que esa persona ya está ungida y está teniendo un nivel de unción ¿por qué? porque adora y adorar también es servir entonces la persona no venía nivel cero vino nivel uno ¿correcto? ahora sirve nivel dos otro nivel pero sigue la cosa y llegamos al nivel de que la persona tiene poder y ya está siendo revestida del poder ¿qué es lo que ocurre en Hechos 2? la inmersión para poder el nivel para poder no hasta ahora la aparición del Espíritu Santo en la vida de ellos el Espíritu Santo apareció inclusive desde que eran incrédulos apareció en sus vidas el mundo todavía no estaba organizado cuando el Espíritu ya se movía sobre la faz de las aguas había era caos y el Espíritu Santo ya se movía sobre la faz de las aguas usted estaba en caos y el Espíritu Santo ya lo estaba merodeando ya lo estaba anhelando el Espíritu os anhela celosamente ya el Espíritu lo está rondando lo está rondando para atraerlo porque usted cree que usted eligió a Dios no nosotros no elegimos a Dios Él nos eligió a nosotros y nos puso para que nos interese nos puso para que vayamos nos puso para que adoremos nos puso para que mostremos su poder nos puso para que llevemos fruto no solo dones sino llegar al siguiente nivel que es el nivel de control que se manifiesta con el fruto del Espíritu Santo es muy importante que entiendas esto porque en nuestra doctrina pentecostal evangélica creemos que el bautismo del Espíritu Santo es solamente este los dones del Espíritu Santo en el nivel cintura creemos eso creemos que no hay niveles anteriores y peor y más triste que eso creemos que no hay nivel superior creemos que hasta ahí se llega y la persona sigue hablando en lenguas danzando en el Espíritu profetizando muy lindo yo lo hago oro al lado del Señor en lenguas el Señor me usa para profetizar me ha usado para sanar enfermos Dios me ha usado y ha manifestado que hay poder en mí pero no eso no es el todo porque Él fue el que me eligió a mí y no me eligió para mostrar su poder sino para que yo dé fruto y el fruto sea permanente y ese fruto permanente que se manifiesta en nosotros tiene una sola forma de explicarse el carácter de Cristo ahora usted no se amargue la vida inclusive el próximo sábado seguramente en la administración vamos a aprovechar para recibir más bautismo del Espíritu Santo dependiendo de en qué nivel esté usted si usted está por fuera yo le digo venga si ya viene por lo menos ya viene y está habiendo cambios yo le diría ¿por qué no adora y sirve? y si adora y sirve yo le digo pida que venga el Espíritu y le invista con poder para que pueda hablar en lenguas y profetizar es algo muy hermoso y si ya usted ha hablado en lengua hace tiempo yo le digo pida que Cristo sea formado en usted que el carácter de Cristo sea formado y entonces cuando llegas a ese nivel máximo que es control ya estás cubierto por entero entonces ya se cumplió el verdadero propósito del Espíritu y el verdadero propósito del Espíritu es Gálatas capítulo 2 versículo 20 que tú puedas decir y ya no vivo yo más vive Cristo en mí oiga eso me interesa nivel cero luego viniste y estás aquí y entonces ya empiezas a manifestar esto ya me parece malo esto que hacía no debo seguirlo haciendo pero luego pasó algo más y te vemos dándole gloria a Dios y adorando al Señor y sirviéndole pero luego pasó algo más y te vimos profetizando y hablar en lenguas y usar palabra profética y hacer milagro y hasta ahí la cultura evangélica se queda y nos queremos quedar ahí el resto de la vida sin entender que algo mejor que eso todavía que es que el carácter de uno es transformado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ese es el propósito del Espíritu Santo que rico que en la iglesia viniste y hablaste en lenguas pero tu carácter ha cambiado tanto que en la casa te insultaron y pudiste controlar tu lengua para no contestar como Cristo lo hacía que pudiste responder bien a los que te hicieron mal que pudiste ponerle la otra mejilla que pudiste darle la capa al que te había quitado la túnica y eso realmente genera cambios lo que pasa aquí que dentro es hermoso y es una etapa que debemos vivir pero el propósito es que el Espíritu haga en ti a la persona de Cristo ese es el propósito entonces la buena noticia que te tengo es que ya el Espíritu Santo está actuando en tu vida es más tal vez estaba actuando en tu vida desde antes que vinieras solo que ahora ya estás en las aguas y el nivel que tú tienes Dios lo sabe y tú lo sabes ¿qué hay que hacer? medir 500 metros más y meterse un poco más adentro no era que él medía los 500 metros y Ezequiel aparecía ahí y Ezequiel aparecía no, tocaba ir bajando poquito a poco déjame decirte algo para que estés más concentrado cierra los ojos por favor escúchame no importa en qué nivel estás ahora lo importante es que el Espíritu Santo está dispuesto para llevarte a otro nivel más el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal!